BIOGRAFÍAS EN 2 MINUTOS ALBERT EINSTEIN El 14 de marzo de 1879 nace en Ulm, Alemania, Albert Einstein, hijo de Hermann Einstein y Pauline Koch. Comenzó sus estudios en una escuela católica. Desde los 12 años demostró un gran interés por las matemáticas, dándole menos importancia a todas las demás materias. Luego le tomó interés a la álgebra y la geometría. Cuando tenía 15, comenzó a estudiar por sí mismo el cálculo infinitesimal. Sus estudios universitarios fueron en el Instituto Politécnico de Zurich, en la Escuela de Orientación Matemática y Científica. De toda su promoción, fue el único que no logró obtener la maestría, por lo que se le dificultaba encontrar trabajo. Pero por la ayuda de un amigo, obtuvo un empleo temporal en la Oficina de Patentes de Suiza en el año 1902, y hasta el año 1904 fue empleado permanente. En 1905, culmina su doctorado con una tesis que llamó una nueva determinación de las dimensiones moleculares. En 1905, escribe cuatro artículos importantes, pero el más destacable, fue el comienzo del desarrollo de la teoría de la relatividad especial. En 1908, consigue empleo en la Universidad de Bernad en Suiza, pero al poco tiempo comenzó a trabajar en la Universidad Alemana de Praga. En 1916, ya presentó su teoría de la relatividad. Desde entonces, Einstein se dedicó a encontrar el último objetivo de la física, una teoría la que llamaba de campo unificado, la que según él, unificaría en una sola teoría la gravedad y el electromagnetismo, cosa que no pudo concluir, y aún al día de hoy está inconclusa. Cuando Hitler tomó el poder de Alemania, Einstein tuvo que huir del país. Muchos científicos del partido de Hitler intentaron desacreditar todo el trabajo de Albert, pero nunca lo lograron. Einstein consigue su ciudadanía estadounidense varios años después, y el resto de su vida trabajó en el Instituto de Estudios Superiores de Princeton, de Nueva Jersey. Fallece el 18 de abril de 1955. Si te gustó el video, no olvides dejar un like, suscribirte y revisar los otros videos de esta sección. Que tengas un excelente día. Adiós,